Hola y bienvenidos a otro vídeo de matefácil. En este vídeo vamos a resolver el ejercicio que les dejé al final del vídeo anterior que nos dice que si alfa es un ángulo agudo y secante de alfa es igual a 2 por raíz cuadrada de 3 hay que calcular el valor de seno de alfa, coseno de alfa, tangente de alfa, cotangente de alfa y cosecante de alfa. Para hacer este ejercicio vamos a hacer lo mismo que vimos en el vídeo anterior que consiste en empezar dibujando un triángulo rectángulo como este triángulo de aquí. Como es un triángulo rectángulo pues un ángulo es de 90 grados el cual siempre indicamos con un cuadradito y vamos a elegir nuestro ángulo agudo alfa como uno de los otros dos ángulos del triángulo ya sea este ángulo de aquí o este ángulo de acá. No importa cuál elijamos tenemos que elegir uno de los dos y vamos a llegar al mismo resultado. Yo elegí por ejemplo este ángulo de aquí. Así que aquí escribimos alfa. Ahora vamos a recordar las definiciones de las funciones trigonométricas que son las que vamos a utilizar en este vídeo. Aquí en estas definiciones hay que recordar que CO significa cateto opuesto, H es hipotenusa y CA es cateto adyacente. Entonces recordemos que una vez que hemos elegido un ángulo podemos decir cuál es nuestro cateto opuesto y cuál es nuestro cateto adyacente ya que eso depende del ángulo que hayamos elegido. Siempre el lado más grande del triángulo es la hipotenusa que es el lado que está frente al ángulo de 90 mientras que los otros dos lados son catetos. El que está junto al ángulo alfa es el cateto adyacente y el cateto que se encuentra frente al ángulo alfa es el cateto opuesto. Con eso en mente ya podemos empezar a resolver el ejercicio. Ponemos entonces nuestro dato que es secante de alfa igual a 2 por raíz cuadrada de 3 pero conviene siempre convertirlo en una fracción si no está escrito como una fracción como en este caso. Para convertirlo en fracción simplemente le ponemos un 1 abajo y ahora vamos a utilizar la definición de secante que es la que tenemos por acá es hipotenusa sobre cateto adyacente. Vamos a ponerlo aquí hipotenusa sobre cateto adyacente. Entonces lo que vamos a hacer es en la hipotenusa escribir 2 raíz cuadrada de 3 es decir en este lado que es el más grande del triángulo vamos a poner 2 raíz cuadrada de 3 y en el cateto adyacente vamos a poner 1. Como dijimos el cateto que está junto al ángulo es el adyacente así que vamos a poner aquí 1 y ahora hay que encontrar el valor del tercer lado del triángulo este de aquí vamos a ponerle una x y ahora vamos a utilizar teorema de pitágoras para encontrar el valor de x. El teorema de pitágoras lo que nos dice es que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos es decir ponemos en un lado la hipotenusa que es 2 raíz de 3 elevada al cuadrado luego ponemos igual y luego del otro lado del signo igual van a ir los catetos que en este caso es x y 1 y cada uno elevado al cuadrado y ahora simplemente hay que despejar la x en esta expresión y hacer todas las operaciones vamos a empezar elevando al cuadrado para elevar este número al cuadrado se eleva cada número al cuadrado 2 al cuadrado nos da 4 y raíz cuadrada de 3 al cuadrado el cuadrado con la raíz cuadrada se cancela y nos queda simplemente el 3 y aquí 1 al cuadrado es 1 por 1 que nos da 1 multiplicamos aquí 4 por 3 nos da 12 y este 1 que está aquí sumando lo pasamos restando al otro lado por lo que pasa como menos 1 12 menos 1 es 11 y esta igualdad la podemos invertir para escribir que x cuadrada es igual a 11 es lo mismo y ahora el cuadrado lo pasamos como raíz cuadrada así que nos queda que x es igual a la raíz cuadrada de 11 entonces ya tenemos el valor de x vamos a escribirlo aquí raíz cuadrada de 11 y ya que tenemos los tres lados del triángulo ya podemos encontrar el valor de seno coseno tangente cotangente y cosecante utilizando estas fórmulas vamos a empezar entonces calculando el seno de alfa seno es cateto opuesto sobre hipotenusa así que en este caso seno de alfa es cateto opuesto que es raíz cuadrada de 11 sobre hipotenusa que es 2 por raíz cuadrada de 3 aquí lo siguiente que podemos hacer es racionalizar la fracción eso es recomendable hacerlo siempre que tengamos raíces cuadradas en el denominador como en este caso que tenemos raíz cuadrada de 3 para racionalizar es muy fácil simplemente multiplicamos arriba y abajo en la fracción por la raíz cuadrada de 3 así que arriba nos va a quedar la raíz de 11 por la raíz cuadrada de 3 por la que estamos multiplicando y abajo al multiplicar esta raíz cuadrada de 3 por otra raíz cuadrada de 3 nos queda simplemente el 3 es decir la raíz cuadrada se cancela y así ya nos quedamos sin raíces en el denominador por lo cual ya tenemos racionalizada nuestra fracción aquí lo que podemos hacer ahora es multiplicar 11 por 3 que nos da 33 y 2 por 3 que nos da 6 si este paso de aquí de racionalizar no lo entendieron les voy a dejar en la descripción el enlace a una lista donde explico cómo racionalizar fracciones paso a paso ahora vamos a calcular el coseno del ángulo coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa entonces cateto adyacente vale 1 hipotenusa es 2 raíz de 3 así que el coseno va a ser 1 sobre 2 por raíz de 3 también aquí podemos racionalizar ya que tenemos una raíz cuadrada en el denominador multiplicamos arriba y abajo por raíz cuadrada de 3 así que arriba nos va a quedar 1 por raíz de 3 que es raíz de 3 y abajo la raíz de 3 se va a cancelar por lo que nos va a quedar simplemente el 3 y ahora 2 por 3 es 6 y ahí tenemos el valor del coseno ahora el valor de tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente cateto opuesto es raíz de 11 cateto adyacente es 1 así que tenemos que tangente es raíz cuadrada de 11 entre 1 y aquí hay que recordar que cuando nosotros dividimos cualquier cantidad entre 1 obtenemos como resultado la cantidad original es decir que en este caso simplemente es raíz cuadrada de 11 ahora vamos a calcular cotangente que es cateto adyacente sobre cateto opuesto cateto adyacente es 1 cateto opuesto es raíz cuadrada de 11 así que tenemos que cotangente es 1 sobre raíz cuadrada de 11 aquí podemos racionalizar multiplicamos arriba y abajo por raíz de 11 así que arriba nos queda raíz de 11 y abajo nos queda el 11 porque ya se cancela la raíz al multiplicarla y finalmente nos falta la cosecante porque secante es la que nos está dando el ejercicio así que nos falta simplemente cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto la hipotenusa es 2 raíz de 3 el cateto opuesto es la raíz cuadrada de 11 así que nos queda 2 raíz de 3 por perdón sobre raíz de 11 y aquí multiplicamos arriba y abajo por la raíz de 11 así que abajo ya nos va a quedar simplemente 11 porque se cancela la raíz y arriba al multiplicar por raíz de 11 3 por 11 nos queda 33 y así tenemos ya el valor de las funciones trigonométricas ahora los invito a que ustedes resuelvan este ejercicio que es muy similar en este caso nos están dando el valor de cotangente y nos lo están dando como una fracción con raíz cuadrada el procedimiento es muy similar al que hemos visto en estos vídeos así que nos invito a que intenten hacerlo y en el siguiente vídeo les muestro el procedimiento completo para que verifiquen su respuesta si te gustó este vídeo apóyame regalándome un like suscríbete a mi canal y comparte mis vídeos y recuerda que si tienes cualquier pregunta o sugerencia puedes dejarla en los comentarios y y y